Muchísima atención colombianos porque se acaba de revelar la interferencia de Rusia en las elecciones de Colombia, lo muestran documentos desclasificados de Twitter por su propietario Elon Musk, mostrando que Gustavo Petro es un presidente ilegítimo y que hubo actividad inusual desde África, desde Venezuela, desde Cuba y por supuesto desde Colombia, dirigida a potencializar las menciones a Gustavo Petro y los hashtags en favor de Gustavo Petro. Esto por supuesto nos muestra la gigantesca cantidad de granjas de bots y de trolls pagadas desde Rusia, repito, desde África hasta Cuba para posicionar a Gustavo Petro, es la última noticia, la tendencia en este momento, y estas granjas de bots se han activado todavía más desde la invasión de Rusia a Ucrania, lo cual muestra el claro interés geopolítico que tienen los rusos respecto de Colombia, la cual posiblemente quieran vivir de ella así como lo han hecho con otros países en nuestra región. Pues lo que tenemos en estos documentos revelados por el periodista Matt Tybee, pues bien, este documento desclasificado nos muestra que durante el monitoreo de rutina de la actividad de las redes sociales en América del Sur, enfocado esencialmente en Venezuela, Cuba y en Colombia, descubrieron actividad inusual en Twitter, con signos de comportamiento similar al de un bot, al de un robot, también descrito como comportamiento no auténtico coordinado, en ese análisis, pues se reveló que las cuentas estaban conectadas a una red de influencia propetro, por supuesto, en Colombia, pero además varias cuentas claves de influenciadores de bots durante el periodo del 14 de octubre del 2021 al 15 de noviembre del 2021, es decir, esto es lo que apenas se ha desclasificado, por supuesto, la actividad de estas bodegas no iba a parar el 15 de noviembre, ni más faltaba, sino que las tuvimos durante todo el año 2022 y todavía. Entre esa lista de influenciadores, ya vamos a ver algunos de las bodegas de Petro, también lo que vale la pena resaltar en este archivo es que nos dice que el Excel adjunto tiene una lista de 590 cuentas de bots potenciales, pero además una compilación de más de 50.000 publicaciones y participantes. Hashtag que ellos posicionaban, pacto histórico, hashtag Petro presidente 2022, hashtag Petro presidente Colombia 2022. Y esta red está dirigida por el magnate y mercenario ruso, amigo de Putin, Yevgeny Prigoshin. Este señor estableció granjas de trolls y granjas de bots que operaban en Benin, Malí, Senegal, probablemente en India, Pakistán y Nigeria para posicionar otro tipo de mensajes, pero fue investigando a este señor que descubrieron que también estaba ya actuando en América Latina, en nuestra región, para posicionar a Gustavo Petro. No en vano sabemos que lo primero que hizo Gustavo Petro fue enviar, nada más ni nada menos que su mano derecha, Armando Benedetti, a Venezuela, muy seguramente a pagar muchos de estos favores que muestran una clara injerencia e intervención en nuestras elecciones. Entre las cuentas falsas mencionadas en el documento tenemos la de Fernando Inca 01, Fernando Petro, el nombre públicamente, que hasta el día de hoy sigue trinando en favor de Gustavo Petro. Otra cuenta acá de casi 6.000 seguidores, Yesid, en fin, una cuenta que nuevamente está todavía interactuando todo el día, a toda hora, en favor de Gustavo Petro. Otra cuenta de 23.000, también una cuenta, por supuesto, todas estas cuentas están mencionadas en el documento mostrado anteriormente, otra cuenta de 1.000 seguidores, otra cuenta de 14.000 seguidores, otra cuenta de 700 seguidores y otras cuentas que al día de hoy ya no existen, fueron sancionadas, fueron suspendidas por violar los términos y las reglas de Twitter. El propio senador J.P. Hernández ha dicho, es increíble que el propio Elon Musk, propietario de Twitter, mostró, válido ante el mundo, que la campaña de Gustavo Petro se hizo con bots, con usuarios falsos, potenciando tendencias, potenciando el mensaje de Gustavo Petro, programados miles y miles de menciones que posicionaban a Petro. Cero ética. Y alguien dirá, es que las elecciones no se ganan en Twitter, es que las cuentas falsas de Twitter no votan. Pero no se trata de eso, se trata de un mensaje que Petro está potencializando. Se trata de un cambio de imagen que se ha hecho Petro a través de todos estos bots y de todas estas cuentas falsas. Se trata también de hacerle creer a muchas personas que ellos son la mayoría y que ellos dominan en las redes sociales cuando posiblemente no sea cierto, pero generan todo esto y al final de cuentas potencian su mensaje, masifican su mensaje, llegan a una mayor cantidad de personas y se lavan la cara. Y al mismo tiempo también queman y destruyen candidatos como ya lo sabemos que ocurrió con Federico Gutiérrez y con Rodolfo Hernández. Este señor, Yejeni Prigochin, que aparece en los documentos, pues repito, es un mercenario y un magnate, un empresario ruso, quien ya tiene acusaciones por injerencia en las elecciones estadounidenses del año 2016 y 2018. Al mismo tiempo, y como lo mencionábamos, opera en África, Siria y Ucrania y su margen de acción pues ya lo tenemos también en nuestra región. Y aquí lo tenemos en una foto con el señor Vladimir Putin. En otras noticias, pues ya también el medio semana ha mostrado recientemente que los archivos secretos de Twitter revelan la injerencia indebida de Rusia a favor de la campaña presidencial de Gustavo Petro. El hilo de Twitter del señor Tayví, ahí lo pueden encontrar. Y en medio de todas estas pruebas, pues aparece Colombia, aparecen los hashtags en favor de Gustavo Petro y aparece pues toda esta campaña que potenció a este señor. Acá están mencionadas aquellas cuentas falsas de bots, cuentas de bodega que aparecían allí apoyando a Gustavo Petro, hashtag que apoyaban a Gustavo Petro. Repito, todo esto revelado por Twitter, el mal comportamiento que detecta la propia aplicación y que muestra ataques o movimientos que no son de personas auténticas y que son totalmente coordinados. La senadora, por ejemplo, Paloma Valencia dijo a Petro es apoyado entonces por cuentas rusas en Twitter. Pues sí, muchas de esas cuentas operan desde Cuba, Venezuela y desde Colombia, pero incluso más allá en otros países. Cuentas rusas efectivamente respaldaron todo lo relacionado con Petro y el pacto histórico. Ahora, esto es lo que estamos viendo apenas de Twitter, de, podría uno decirlo, campaña publicitaria de Twitter, una campaña de marketing masivo en Twitter, pero ¿qué es lo que está detrás? Yo creo que esto es la punta del iceberg, es decir, debemos preguntarnos cuánta plata se movió desde Rusia hacia el pacto histórico y Gustavo Petro. ¿Cuántos dineros se movieron desde Venezuela y desde Cuba para Gustavo Petro y el pacto histórico? No solo asesorías en términos, digamos, de financiamiento, sino otro tipo de servicios que pudieron haber realizado, como este de Twitter, y que por supuesto posicionó y llevó al señor Gustavo Petro a ganar en una competencia que claramente era desleal, porque habían otros países con intereses geopolíticos, con intereses sobre Colombia, para que llegara Gustavo Petro. ¿Quién, si no, la dictadura venezolana estaba totalmente interesada en que llegara el señor Gustavo Petro? Por supuesto, restablecer relaciones, lavar todo el dinero que viene de la dictadura, un narcoestado, le conviene a Venezuela, le conviene a Cuba, le conviene a Rusia como un aliado geopolítico, por supuesto, cerca de Estados Unidos y que lo va a incomodar, así como Estados Unidos también busca aliados que pueden incomodar allí las fronteras de Rusia. Bueno, este es el juego y esto es lo que estamos viviendo hoy en Colombia y lamentablemente una Latinoamérica que se tiñe de rojo, una Latinoamérica que no pensará a nivel regional para ser potencia mundial, para ser protagonista regional, nada de eso, es una Latinoamérica que va a volver a repetir las viejas fórmulas fracasadas, la misma fórmula fracasada, el mismo resultado. Inflación, desempleo, escasez, controles de precios, inmigración, pobreza, miseria, hambre, todos sabemos los resultados de esta fórmula y lamentablemente a nivel geopolítico parece que nuestra región, nuestra querida Latinoamérica, pues va a seguir estancada porque vuelve y vuelve y cae en ese socialismo. Gracias a todos y difundan este video. Chau, chau.